Celebremos juntos el amor más grande de tu vida. Vuelve el Madretón de Tiendas La Sirena. Aprovecha un 20% de descuento en vajillas plásticas y de cerámica, cojines decorativos y juegos de sábanas y colchones. 20% de descuento en televisores, abanicos, lavadoras y aires acondicionados. 30% de descuento en todas las ropas para damas y en productos de maquillaje y esmaltes. Y muchas ofertas más, del 13 al 16 de mayo. Madretón de Tiendas La Sirena. Más de una emoción.